Javier May Rodríguez es el titular de Fonatur, esta mañana está en Cabina, y platico con él. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a Cabina. Gracias, Emanuel, pues siempre es de alegría venir a Tabasco, después de esta gira del fin de semana con el presidente, y estamos la verdad que muy contentos, y pues saludar siempre a tu auditorio, darle reportaje, pues siempre es de mucha alegría. Llegaron los vagones, finalmente. Llevó el primer tren, de cuatro vagones, 230 pasajeros, se cumplió el compromiso con la empresa Alston de entregarnos el primer tren, así está en el contrato, el 8 de julio, el próximo mes nos entregan dos más, en septiembre 3, y vamos a llegar a diciembre con 13 trenes. 13 trenes. 13 trenes estándar, de cuatro vagones cada tren, de capacidad de 230 pasajeros cada uno. El tema de la carga que se habló en algún momento que pudiera utilizarse las vías y demás para el traslado de diversas cosas, ¿se tiene previsto también en esta etapa? Sí, estamos, se van a adquirir 10 predios para las terminales de carga, va a haber una en Palenque, por ejemplo, una terminal de carga en Palenque, en Escárcega, en Campeche, en Mérida, en Cancún. Puntos estratégicos. Exacto, entonces uno de los compromisos y de los acuerdos que ya hay es que Petróleos Mexicanos va a ser el principal cliente para mover los combustibles a través del tren, entonces eso se está avanzando muy bien, y pues seguimos avanzando con los compromisos de que vamos a inaugurarlo en diciembre del 2023. Se han dicho muchas cosas, Javier, y qué importante es que estés tú y aquí para que nos aclares situaciones, porque luego se ventilan y no hay claridad, que veía yo publicaciones de gente que decía que todo lo que se publicó el fin de semana es una ficción, que no están los tramos completos, que falta mucho, que no hay nada. ¿Cómo van en cuanto a la obra de las vías? ¿Qué tramos están concluidos? ¿Cuáles están por concluir? ¿Cuál sería el porcentaje de los avances? Mira, te comento, el compromiso que tenemos es, vamos por etapas, vamos a el primer tramo que está concluido es Mérida-Cancún, o sea, donde empezamos las pruebas del primer tren. ¿Eso está al 100, Mérida-Cancún? Ya estamos, se está certificando la vía y... Pero ahí está completo. Sí, el día 15 de agosto, ahorita estamos, van a hacer las pruebas estáticas del pleno, y a partir del 15 de agosto sale a la vía a correrlo, ¿no? A probarlo, se tiene que calibrar. Este primer tren va a tener este 15 mil kilómetros de prueba, se va a probar a la velocidad un poco más, el 10% de lo que está considerado, que alcance una velocidad de 160 kilómetros por hora, se va a probar a 180 kilómetros por hora en curva, en pendientes, o sea, es este... y pues se va a ir calibrando. Los otros trenes, pues ya la... ya es menos, ¿no? La prueba que va a llevar, pero este... Porque lo primero que se tiene que probar no solamente son los vagones, es la vía, ¿no? Sí, exacto. Se certifica la vía, porque lleva una certificación, ¿no? Este... hay una empresa, ISA, que es la que... una empresa internacional, que es la que nos da el certificado. Ese es en agosto, julio, en finales de julio, tenemos lista el tramo Mérida-Cancún. En el mes de agosto es Mérida-Campeche, septiembre, Campeche-Escárcega, octubre, Escárcega-Palenque, noviembre, Cancún-Tulún, y diciembre, terminamos de Tulum, regresamos nuevamente, cerramos a Escárcega. Entonces, esos son los tiempos que tenemos, estamos bien, vamos avanzando muy bien, la verdad, con muy buen ritmo, este... El tema de Tulum se quedó resuelto, porque fue uno de los que se logró mayor conflicto. Sí, no, digo, hemos librado todos los obstáculos. La verdad es que, pues, este era una estrategia muy bien definida, porque el tren, bueno, pues es... son mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros, y donde se concentraron ellos, o sea, donde estaba el gran problema, que decían que habíamos desbastado la selva, que estábamos dañando los ríos subterráneos, los cenotes y todo esto, eran cien kilómetros. Los demás, no tenía problema, ¿no? Pero, porque ahí están los intereses económicos, es un grupo que, digo, no reside ahí, son gente que no está en las comunidades, y que no hemos tenido ningún problema con las comunidades, con los ejidatarios, con... la verdad es que... A pesar de los amparos que ponían una y otra vez, que les fue retrasando un poco, ¿no? Claro, pero quiero decirte que si se ha avanzado esto, ha sido gracias al pueblo, porque se ha tenido el apoyo y... Las comunidades están de acuerdo. Y el respaldo de la gente, ¿no? Entonces, la gente lo ve con mucha esperanza en estas comunidades que eran comunidades abandonadas, olvidadas, por muchos años, ¿no? Este, donde la migración era constante, y hoy, pues la gente tiene una esperanza, y lo ve, lo siente como suyo el proyecto, o sea, lo ha asumido como parte de ellos. Lo vimos con el viaje del vagón, ¿no? Sí. La gente aplaudía o tocaba los claxons, en fin. Sí, desde que salió... Es un tema histórico, sin duda, no se había extendido la red ferroviaria en el país en décadas. No, y es el proyecto más grande del mundo. O sea, la obra que se está haciendo en el mundo, hoy por hoy, es esta que estamos llevando a cabo en nuestro país, pero no nada más es la más grande del mundo, sino el tiempo récord con que se está haciendo. Se está construyendo en tiempo récord. Yo te quiero decir, Emanuel, hoy cumplimos, de que llegamos nosotros a FUNATUR, un año, seis meses. Año y medio. Año y medio. Pareciera que llevamos mucho más tiempo, pero la verdad es que llevamos año y medio, yo llegué el 11 de enero del 2022, y la verdad es que hemos hecho un gran equipo con el gobierno, o sea, todos, compañeras, compañeros, han ayudado todos a que este proyecto prioritario del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, podamos cumplir. Y la verdad es que, este, y el apoyo al pueblo ha sido incondicional. Traemos más, ahorita ya, más de 112 mil trabajadores en la obra. Fíjate que recuerdo la llamada que tuvimos telefónica cuando te nombran titular de FUNATUR, y yo te preguntaba de los tiempos de la demora, porque en su momento se hablaba mucho de eso, que llevaba un significativo abrazo y retraso, y tú nos decías que alrededor era de nueve meses el retraso. ¿Se logró, entonces, ganarle tiempo y volver a los periodos establecidos de obra? Sí, logramos revertir los atrasos. Cuando llegamos no teníamos el derecho de vía todavía, estaba inconcluso, estábamos, este, no se podía avanzar mucho la obra. Nos dedicamos a liberar el derecho de vía, que fue la prioridad, tener los permisos, las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios técnicos justificativos, el proyecto ejecutivo, ya. Entonces, con eso pudimos destrabar, ¿no? Y, pues, darles tramo a las empresas para que pudieran avanzar, y se logró. Yo creo que estamos ahorita muy bien, vamos, de hecho, estamos, toda la troncal, lo que se le llama la troncal, donde van las vías, está liberada para el, el, este, el 31 de julio. Terminan todos los, todos los tramos. Entonces, de, este, donde estamos, donde la obra que es muy compleja, es el puente de Boca del Cerro. Esa es una obra de ingeniería, este, que nos está llevando tiempo, pero que se está resolviendo, ¿no? Y que en las próximas dos semanas empezarán a colocar ya el puente. Ya tenemos todas las novelas, ya tenemos toda la logística, y va a ser un puente, este, extraordinario, este, la misma, con el misma metodología, con la misma ingeniería, que se construyó, el puente del Boca del Cerro, del Cerro, que fue en los años, este, cincuenta del siglo pasado, pues es la misma que se va a usar para, este, poder, este, implementar el nuevo, el nuevo puente, ¿no? De hecho, hablabas de los tramos hace un momento y no mencionabas Tabasco. Los tramos de Tabasco, ¿cuándo estarían concluidos? Es de, de, es en octubre. Hasta octubre. Octubre terminamos por el, el puente de Boca del Cerro, que nos lleva un poco más de tiempo, pero, la estación es, por ejemplo, el, el viaducto de Tenosique, este, ya estamos casi terminándolo, ya estamos, pues, saliendo, el puente de, de, de San Pedro, del río San Pedro, ya también, este, ya pasamos, entonces, este, vamos muy bien, y, este, va a haber, ¿no? El tema que viene, pues es todo lo que va a generar este gran proyecto. Es decir, este, que va a financiar, sin duda, estamos seguros de que el tema financiar el desarrollo, ¿no? De los pueblos, del sur sureste, y que la esperanza, pues, cada vez recobra mayor fuerza en estas comunidades que antes, pues, no tenían otra opción, ¿no? Entonces, para diciembre, Javier, al cien por ciento, todos los tramos, todas las estaciones, evidentemente. Así es, todo, este, y todas las obras, todas las obras complementarias. Digamos, triundarias o complementarias que se requieren, ¿no? Sí, de hecho, estamos, este, ya casi concluyendo, en una primera etapa, ¿no? Que el presidente autorizó que se pudieran atender las comunidades que estaban, este, que carecían de servicios. Estamos hablando de que se echó a andar un plan integral, ¿no? Que tenía que ver con salud, educación, infraestructura, ¿no? Que muchas comunidades sin energía eléctrica, sin agua, sin, este, espacios, áreas públicas. Entonces, se promovió la cultura, estamos trabajando. Fonatura, entonces, ¿se mete a esto? ¿Va a apoyar a esos ayuntamientos? Estamos ya saliendo, ¿no? Estamos ya, este, entregando las obras, este, se llevó a cabo un plan de mejoramiento de vivienda en todas estas comunidades, todos los programas de bienestar, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, las escuelas, las universidades de Benito Juárez, o sea, hablamos de un plan, este, que no nada más es el... Es integral. Es integral, o sea, el tren va acompañado, ¿no? De todo un proyecto que rescata y que le devuelve también esa, esa deuda que se tenía con estos pueblos, ¿no? Para Javier May, el titular de Fonatur, ¿cuál es la estación más bonita? Mira, todas son muy bonitas, es que todas están, este, en serio, pero... ¿Cuál preferirías? ¿Cuál dices? ¿Esta es especial o esta me gusta más por esto? Mira, es que, digo, todo, todo, lo que vamos a encontrar en el tren es un tren temático, nosotros lo llamamos, que es el tren temático más grande del mundo, porque, pues tienes todo el Caribe que es bellísimo, ¿no? Todo el, recorrer todo el Caribe, desde Cancún, este, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Chetumal, te internas a la selva, ¿no? Este, toda, toda la nación maya, que es, es toda una historia fascinante, ¿no? Este, nuestro legado histórico, de dónde venimos, toda la, esta gran nación que, que antes, no, se dejó abandonada, que no se sabía, que hoy podemos mostrar al mundo que son 28 zonas arqueológicas, que la verdad es, es que, es impresionante, y, pues, si sigues internando, hacia, ¿no? Adentrando, hacia el sureste, este, y vamos a encontrar, pues, toda la belleza de los ríos, ¿no? El gran, este, Usumacinta, la selva, la selva, la fauna, este, es, decir, recorrerlo, este, es verlo de manera integral, desde luego, Campeche, Mérida, la gran ciudad amurallada de Campeche, digo que es también fascinante, Champotón, o sea, todo el, el Golfo, entonces, es, este, es bellísimo, o sea, es decir, no, no te lo puedes perder, ¿no? No, no nada más es ver una parte, sino que tienes que verlo de manera integral, y que, yo estoy seguro que los turistas van a regresar, y que ya ahorita, ya la gente está preguntando, que los ciudadanos están, no, no nada más extranjeros, sino que mexicanos, claro, dicen, oye, este, y que, que además va a estar garantizado que va a haber seguridad, que va a haber hoteles, que va a haber, este, en cada estación, va a haber un, un, va a haber elementos de la Guardia Nacional, que en los trenes van a ir, este, elementos de la Guardia, o sea, que va a haber una vigilancia, este, permanente, que va a haber una seguridad. Y los servicios garantizados en cada estación. Garantizados todos los servicios, este, de hecho. Porque eso es clave, ¿no? Claro. Baños limpios, facilidad a algún restaurante, o así, para las estaciones, cualquier necesidad básica. Las estaciones tienen, van a tener, no, son de primer mundo, o sea, es decir. Las de Tabasco a mí me gustan mucho, ¿eh? Están muy bonitas. Están muy bonitas las de Tabasco. La del Triunfo, la de, este, el paradero que, que va a estar en Tenosique, la de Boca del Cerro, que es, que tienes una, una visión, vas a tener una... Y la forma, los techos, y demás, ¿qué bonitas las hicieron? no, muy buen diseño, la verdad que fueron, este, eh, digo, con equipos, despachos que se contrataron, algunos son tabasqueños, que trabajaron. Ah, ¿intervinieron tabasqueños? Sí, en el diseño, sí. Entonces, digo, de esta manera, el tren se construye, con, con muchos, ¿no? Este, y es el tren de todas y de todos. ¿Temen algún tipo de sabotaje en las pruebas? Ya ves que, bueno, la efervescencia política interviene en la vida pública de México, y el tren, pues, ha sido un proyecto en el que se empecinó el presidente a sacarlo, como diera lugar, ya ves, cada semana está recorriendo. Sí, sí. El tema del tren y demás, después de los atrasos y de todos los problemas, amparos, decíamos hace un momento, todos los obstáculos que se han tenido, que se han ido librando. Sin embargo, bueno, ya llegaron al punto de las pruebas en este momento de quiebre que se está viviendo, porque, bueno, pues prácticamente ya hay tren y ya hay un tramo completo y demás. ¿Temen algún tipo de acción de sabotaje que les pueda repercutir políticamente? No, fíjate que no esperamos esa reacción. Te digo que la gente de los pueblos, de las comunidades por donde va a pasar el tren, cuida, trabaja, construye el tren. Están construyendo el tren. Entonces, este, la gente está participando de manera muy activa y este, no vemos esa parte, vemos un ambiente favorable, vemos un ambiente de felicidad, de contento. Ahora que llegó el presidente, platicábamos con el presidente, decíamos que la gente se siente muy orgullosa del proyecto. Los trabajadores que están en la construcción, los arquitectos, los ingenieros, los mismos que construyeron el tren. Es un orgullo decir que lo que podemos hacer los mexicanos y las mexicanas, que muchas veces no se había puesto a prueba o se había hecho algo así con la capacidad que se tiene y que muchas veces pensamos que los mexicanos somos flogos, que no tenemos capacidades, que no sabemos o que siempre esperamos o ponemos de ejemplo a otros, a otros países o a otras naciones. Y la verdad es que los mejores técnicos, los mejores, la mejor mano de obra la tenemos aquí en México y en el sureste sin duda. O sea, decirle aguantar, trabajar, digo, a estas temperaturas, este, estamos trabajando tres turnos, este, la gente se siente muy emocionada y cuando ve los logros y el avance, digo, la gente reacciona muy bien. Nos sentimos muy orgullosos. La verdad es que es un orgullo para, para nuestro pueblo, es un orgullo para las comunidades. Y de esta manera es como, como, pues no tenemos, este, ninguna preocupación por el tema este de la seguridad. Digo, cuando la gente lo siente que es suyo, ¿no? Pues digo, pues es la misma comunidad que, que lo cuida, que lo protege, ¿no? Javier, la temporada de lluvias se avecina, ¿esto puede retrasar los trabajos? Ya no, Emanuel, teníamos esa, ese, ese pendiente de salir antes de las lluvias. Este, te comentaba que... Es que nos decías que hasta octubre todavía se terminan, incluso el tramo Tabasco, que es cuando estamos en el periodo de lluvias a todo lo que da. Sí, terminamos en octubre ya de afinar la vía. O sea, tiene, va un, lleva un proceso, este, ya la primera, todo lo que es, la troncal, a donde va a correr el tren, los terraplenes, este, toda la base hidráulica, ya estamos, ya, ya tenemos, pues estamos colocando balastos, estamos colocando durmientes, ya es, nada más es, este, el tema de, de afinarla, de nivelar la vía, y, este, pero ya estamos, ya fuera, ¿no?, de, de cualquier problema, ya terminamos con todo lo, toda la obra de drenaje, transversal que lleva, este, se va a poner a prueba ahora con las lluvias. Con las lluvias, claro. este, si, si funcionan o no, este, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, digo, ya empezó a llover. Entonces, digamos que lo complicado de la obra que pudiera retrasarse por lluvias se ha superado. Exacto, es correcto. Lo que falta, a pesar de las lluvias, van a poder seguir trabajando. Sí, ya estamos trabajando, por ejemplo, en las estaciones, estamos trabajando ya en lo que se le llaman los cuartos técnicos, que es donde va de todo el equipo, la tecnología para, este, que es un tren de última generación, que lleva, que se monitorea, ¿no?, desde un centro de control, este, todos los sensores, toda la fibra óptica, este, todo el tema de telecomunicaciones, pues, ya es arriba, las catenarias, toda la parte, que, que es lo que estamos ya trabajando fuera de cualquier problema que nos pueda causar la lluvia. ¿El tren lo va a operar el Ejército? Sí, de hecho, este, acaban de regresar, los primeros, este, operadores, se fueron a capacitar, seis meses a España, ¿no?, se fueron, fueron personal de la Secretaría de la Defensa. Sí, tienen un sistema de trenes de primera, no Europa en general. Este, se fueron a capacitar, este, ya regresa el primer, la primera, el primer equipo, se va al otro, otro equipo, otro grupo, seis meses a capacitarse, y, este, y ya después se monta aquí la escuela, ¿no?, de, de operadores. Habrá una escuela. La escuela de operadores del tren, que la propia Secretaría de la Defensa lo va, la va a llevar a cabo, ¿no? Las ocho de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, el Ejército suspende relleno del estero de Chac, ante quejas de habitantes de Bacalar, es un tema que ha surgido en los últimos días, y qué mejor que el director de Fonatur nos habla al respecto. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Javier May. Se le vio al presidente López Obrador, me parece que emocionado es la palabra, el fin de semana, cuando se subió al vagón, y ahí le explicaban al respecto. Sí. ¿Fue así, emocionado? Sí, estaba muy contento, muy emocionado, de ver, este, que se concretó, ¿no?, y que este sueño, que se tenía, que hoy lo podemos decir, que es una realidad, y, pues, era la parte que estábamos trabajando muy fuerte, él va cada dos semanas, nos, este, la, ya planteó, de que vamos a, este, supervisar, vamos a evaluar, el primero de septiembre, que va a ser el, el informe en Campeche, en Campeche, vamos a hacer el, el recorrido en el tren, este, nos subimos, el tramo, vamos de Campeche, hasta Cancún, vamos a llegar, todo ese tramo, todo ese tramo, se va a, ya hacer en, en el tren, de, de supervisión, lo que hacemos, este, cada dos semanas, pero ahora, desde el tren, desde el tren, llegamos de Campeche a Tella, a la estación de Tella en Mérida, ahí, ahí vamos a tener una reunión de evaluación, de informar, no nada más de lo que estamos haciendo, sino que también, lo que se está haciendo, ¿no?, en los estados, por ejemplo, en, en Yucatán, se va a informar de, del nuevo hospital Orantes, que es un, va a ser el hospital más grande, ¿no?, de, de México, este, más de trescientas camas, este, eso va a ser un, se va a, también, supervisar el avance del parque de la plancha, un nuevo parque, donde estaba la antigua estación, y los talleres del tren en Mérida, se va a anunciar también en los edificios, de, de, donde va a operar, ¿no?, este, el proyecto del tren, la empresa, Tren Maya, y, ahí, regresamos, este, seguimos al día siguiente, vamos a ir a Chichén y Zá, en Chichén, se hace una reunión de evaluación del programa Promesa, de la, de todo, todo el rescate, ¿no?, y la conservación de las zonas arqueológicas, y, seguimos, este, Cancún, en Cancún, se van a, igual, a revisar los amances, el, el puente de Chuchte, que es, el que va a cruzar la laguna, este, una nueva vialidad, que tiene casi, un poco más de ocho kilómetros, de viaducto, sobre la laguna, es un puente, que va a quedar muy, muy bien, y que, este, que se va a revisar, se va a inaugurar ya la, la nueva, este, la, el Boulevard Colosio, y el distribuidor vial del aeropuerto, entonces, eso, este, y todas las obras complementarias, que estamos haciendo ahí, que es el, conectar, el, el aeropuerto, con la estación de Cancún, que va a ser un, este, el turista que llegue al aeropuerto, va a haber un transporte, que lo lleve, a la estación del tren, y también, este, todo esto, es lo que vamos a hacer. ¿De qué diciembre, el presidente, seguirá visitando cada dos semanas, toda esta obra? Sí, de, de acuerdo, no, no, rompe el ritmo de la supervisión. Para nada, ¿no? Entonces, ya tenemos un programa, de aquí a, a diciembre, cada dos semanas, que, este, y hacemos una evaluación, nosotros, un reporte, de supervisión y de avances, cada dos semanas, o sea. Se supone, Javier, que entonces, a partir de enero, va a estar ya operando, al público, el tren, estos ya se van a poder, comprar los boletos, para los tramos. A partir de diciembre, Manuel. Desde diciembre. Desde diciembre ya se va a poder. ¿Qué fecha de diciembre? El presidente plantea, tentativamente, dos fechas, ¿no? Tiene que ser la primera semana, la primera semana de diciembre, ¿no? Ya que esté en operación, el tren. él va a inaugurar. Todos los tramos. Todos los tramos, el cien por ciento, de los tramos, ¿no? En diciembre. ¿Y qué otra fecha, si no es a principios? Va a ser, puede ser la primera semana, o segunda semana de diciembre, pero ya no pasa de ahí. Las ocho de la mañana, con cincuenta y minutos, te comentaba, el ejército mexicano suspendió el relleno del estero de Chac, un canal de agua que parte de la ciudad de Chetumal, de norte a sur, y que conecta la laguna de Bacalar con el río Hondo, tras la inconformidad de vecinos de Bacalar. Habitantes de Bacalar denunciaron el viernes, en redes sociales, que el estero, una zona de vital importancia para el abastecimiento de agua dulce, de esta zona del estado, estaba siendo rellenado con escombro proveniente de la obra del tren Maya. Estamos viendo algunas imágenes. Ante ello, un grupo de ciudadanos se manifestó en el punto donde se lleva a cabo lo que calificaron como un ecocidio. El representante de la sedena de la zona, Rodolfo Elizondo, acudió a dialogar con los inconformes, les explicó que se trató de un error humano, ya que no estaba previsto rellenar esa zona, por lo que la obra quedó suspendida y se retiró un tubo que pensaban instalar. Acordó con los vecinos darles a conocer el plan integral que se tiene contemplado para esta área, lo cual ocurrió un día después en el Palacio Municipal de Bacalar. Allí el capitán Elizondo dio a conocer a los habitantes el recorrido del tramo 6 del tren Maya, al que corresponde el área del Estero. Aquí la pregunta es si fue un error. Mira, Manuel, este, eh, ahí creo que, que fue la, el, no era la indicación, ahí se, ahí de hecho estamos nosotros haciendo los viaductos para no dañar ni los ríos, ni las cenotes, ni los ríos subterráneos, eh, estamos haciendo 80 kilómetros de viaducto elevado, va a ser el viaducto más largo, no, que vamos a tener, es un, este, de 80 kilómetros, y, este, ahí, el encargado creo que cometió el error, porque, este, te, pero desde luego de inmediato se, se corrigió, se, se, se va a subsanar lo que afectaron. Se te va a remediar, se va a hacer una remediación ahí, ya está, ya, este, intervino la Semarnam, ya intervenimos todos, y, este, se va a proteger toda esta parte. Entonces fue un error. Sí, fue un error, este, se, lamentablemente, este, y, el general Vallejo, que es el que está, el responsable de este tramo, pues ya tomó cartas en el asunto. Las ocho de la mañana, cincuenta y cuatro minutos, decías Javier, ya hay tren. Sí. Ya hay tren, significa, ya cumplí, ya puedo, ya puedo empezar en otras actividades de lleno. Vos a la pausa, seguimos platicando con Javier May, ya se ven a Tabasco en septiembre. Ya hay tren, y eso quiere decir que Javier May, ya puede dejar el encargo en Fonatur. Javier. Manuel, mira, este, hemos platicado con, con el presidente de esta parte, ¿no? Este, de él, lo hemos comentado, y, eh, la idea es, que después del informe, ¿no? Ya, digo, ya empezamos el proceso de entrega también a la Secretaría de la Defensa, que son los que van a, a operar el proyecto del tren, ¿no? De manera, este, integral, que son los aeropuertos, el aeropuerto de Tulum, Chetumal, Palenque, este, Campeche, este va a ser el, un proyecto y el, y el proyecto del tren. Entonces, ya empezamos el proceso de entrega, este, va a estar a cargo, el general Águila, él es el director, ¿no? De la empresa Tren Maya, SADCB, ¿no? Que va a estar ahí, ya empezamos un proceso de, de entregarle, porque FUNATUR tenía la responsabilidad de la construcción del proyecto del tren, ¿no? Y, este, y la Secretaría también tiene tres tramos que está construyendo, son el tramo de, este, Tulum, Tulum, este, desde Cancún hasta Escárcega, ¿no? Esos tres tramos, tramos cinco, seis y siete, lo tiene, este, la Secretaría de la Defensa, y, eh, yo, eh, termino, ya esta parte, esta etapa por la cual, el encargo que me dio el presidente, este, terminamos, este, eh, y él, me plantea que después del informe, ya yo me pueda retirar, ¿no? Ya pueda. Eso es, el informe es el primero de septiembre. El primero de septiembre, ya por la... Entonces, por eso decía septiembre, ya en septiembre... La primera semana de septiembre, ya, ya estarías tú dejando el encargo en Fonatur, según lo platicado ya con el presidente. Sí, es correcto, ¿no? Es correcto. Para venerte a Tabasco ayer. Sí, vengo a Tabasco, este, voy a regresar a mi estado, después de cinco años que, este, eh, acompañamos al presidente, estamos ya en una etapa ya de cierre, ¿no? Este... Y se podría considerar que tú ya cumpliste. Nico, con lo que se está entregando, aunque faltaría de aquí a octubre, digamos, algunas cosas, eh, ya no requieren que tú estés al frente. No, ya, ya la parte, este, contractual que traemos con varios consorcios, con varias empresas, ya se cerra, ¿no? Ya estamos cerrando, llevamos ejercido, este, financieramente bien, llevamos ejercido el 90% del proyecto, nos queda un 10%, nos queda un 10%, este, que estamos, este, cumpliendo. No ha sido tema, el tema financiero, sino que, pues, hemos ido al ritmo que va demandando la obra, y, y cumplimos esa parte, ¿no? El presidente está muy consciente, él, él está dándole seguimiento a todo este proyecto, y, pues, terminamos la encomienda, digo, por lo que, el encargo que él nos hizo, le dijimos, ya él sabe que, que ya se cumplió, él, él lleva puntualmente, todos los informes de primera mano, y, este, y regresamos a nuestro estado, regresamos a la tierra. En búsqueda de la aspiración que has compartido, tu intención de ser el candidato de Morena al gobierno. Esperando los tiempos, pero ya trabajando en Trabajo. voy a, vamos a esperar, el, la convocatoria, lo que emita el partido, ¿no? Este, y, pues, las reglas están, este, muy claras. Se la encuesta, seguramente, ¿no? Desde luego. Como lo han establecido, para la presidencial, y a como fue en el Estado de México, etcétera. Así es, entonces, este, son las tabasqueñas y los tabasqueños que van a decidir, este, y, pues, vamos a someternos a, a, ¿no? Al escrutinio, y a la, a la opinión del, del pueblo de Tabasco y de las tabasqueñas. Entonces, hoy nos confirmas, Javier May, que, en septiembre, después del informe del presidente, la primera semana, estarías tú entregando, la posición en Fonatur, para regresar a Tabasque. Eso es un hecho. Sí. Nosotros terminamos, o sea, ya Fonatur, eh, entrega, ¿no? Terminamos. A partir de ese momento, ya la Sedena toma el control. Toma el control. Porque le quedan cinco meses para entrar en operación. Ellos van a ser los que van a operar, tienen todo el tema del boletaje, de la operación temprana, de todo lo que va a implicar, ya, este, en la operación del proyecto del tren. Entonces, eh, nosotros, digo, de manera natural, es un proceso que se tiene, que se tenía que dar, de manera natural, porque ellos son los que ya, son los dueños de, a ellos se les encarga, ¿no? El proyecto para la operación, ¿no? Y se le encarga el proyecto este. ¿Has tenido acercamientos con la dirigencia Morena en Tabasco? No, todavía no, este, digo, no hemos... ¿Lo harás en su momento? Sí, sí, los voy a buscar, este, cuando llegue, este... Cuando estés en septiembre ya en Tabasco. Sí, lo primero que voy a hacer es eso, ¿no? Es buscarlos, este, platicar con ellos, pues yo creo que, este, cuidar, este, las formas de poder, este, decirles, este, mi intención de participar. Digo, y... Digo, que ya lo saben porque lo has dicho. pero... De diferentes ocasiones. De igual manera, ¿no? Este, vamos a esperar los tiempos y, y cuando salga la convocatoria, pues, Emanuel, este, vamos a, a inscribirnos y, y esperarnos. Y participar, Javier, ¿vienes a vivir a Tabasco de entrada en septiembre? Sí, ya, este, bueno, nunca nos fuimos, ¿no? Me fui yo, mi familia está aquí, este, mis hijos estudian acá, este, están todos, el único que se fue fui yo porque, pues tuvimos que, digo, el hecho de estar en la Ciudad de México, pues es, pues nunca está, nunca estamos, ¿no? En el gobierno, fuimos gobierno de territorio, ¿no? De escritorio, ¿no? De oficinas, y estamos dos días prácticamente en la Ciudad de México, lunes y martes, este, o el miércoles que convoca al presidente a reuniones, pero los demás días estamos fuera de la ciudad, y entonces regresamos, ¿no? Este, los domingos en la tarde, este, para estar presidente en la mañana, y, pues, es un ritmo que llevamos ya de, desde que llegamos al gobierno, desde hace cinco años, este, este, estamos en ese mismo ritmo, todos, todos, ¿no? No, no nada más nosotros, sino todo el gabinete del gobierno, pues estamos en el territorio. ahora, Javier, en cuanto a Octavio Romero, la cercanía que existe entre ustedes, aquí, yo le pregunté en su momento, Octavio, Javier May, dice, somos lo mismo, en este caso, en este caso, ya queda descartado al 100, la posibilidad de que Octavio participe, busque, deje Petróleos Mexicanos, para, pues, venir en búsqueda de la candidatura de Morena al gobierno. Bueno, sí, hemos platicado con Octavio, digo, Octavio, llega también a las reuniones, a la mesa de evaluación, ¿no? Nos vemos cada dos semanas, este, no hay mucho tiempo de platicar, porque, este, es muy rápido, pero, este, hemos estado platicando de estos temas, cuando nos vemos, este, él está valorando mucho, ¿no? Este, digo, Petróleos Mexicanos es una área estratégica, y este, y ahorita, pues, el tema de la refinería, también, Pemex va a recibir la refinería, este, que va a entregarle, este, la Secretaría, ¿no? de, de Energía. Se ve difícil que él pueda venir, o sea, al final del grupo, sí, tú, el que va a buscar, no, la candidatura. Este, del grupo, pero, la verdad es que Octavio tiene todos los méritos para, para poder hacer. Pero su situación es compleja, aquí mismo él reconocía, ¿no? Que, sí, pues, no ha terminado de cumplir con el encargo, y difícil poderse regresar, dejarlo cuando hay todavía muchas cosas en juego. Yo creo que lo vamos. Tú tienes mejores condiciones. Lo vamos, yo lo voy a platicar con, con Octavio. ¿Todavía no es definitivo? No, no, yo creo que no, yo creo que si, si, si Octavio decide, ¿no? Este, digo, te contará con todo nuestro apoyo. Esto es, si Octavio decide participar, Javier May se hace a un lado. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, así de ese tamaño. Octavio es, este, es, es una garantía, yo creo que es una gente con muchos méritos, un profesional, Octavio tiene, este, digo, la verdad es un, un funcionario que ha dado, pues resultados, es que, que ha dado, este, y de mucha confianza y de mucha confianza del presidente. Octavio es, es de los funcionarios con las que puedes, ¿no? El presidente cuenta, y, y ha sacado las tareas en los momentos más complicados que, que se recibe Pemex, ¿no? Una empresa que, este, que hoy, por hoy, pues está, ¿no? Ya en, estabilizada, ya estamos, este, crecimiento, y ha podido, ¿no? Este, sacar adelante, este, el encargo que le, que le dio el presidente. Entonces, Octavio, pues es. Aunque su circunstancia es un poco más complicada que la tuya, porque, así, el encargo te libera en septiembre. Sí. Tan así que, pues saldrás de fonatura, como lo has anunciado hoy, y vendrás a Tabasco ya a radicar. En el caso de Octavio, es un tanto cuanto más complejo. Pero. No tiene las condiciones. Yo creo que, Octavio lo, lo, lo expresará, ¿no? Este, y cualquier decisión que tome Octavio, digo, nosotros vamos a. Si no, Octavio, vas tú. Así lo podemos decir. Es correcto. El gobernador Merino manifestó que en Tabasco hay mujeres y hombres capaces, y señaló que será el INE quien determine si el candidato a la gubernatura de Tabasco en 2024 será hombre o mujer. Así lo dijo. Creo que en Tabasco hay mujeres y hombres capaces y cualquiera puede serlo, dependerá de las instancias electorales que lo determinen. Nosotros lo que vamos a buscar es seguir haciendo una administración ordenada y, pues, dejarle buenas cuentas a quien nos suceda. ¿Qué serán las instancias? Es el INE, ¿qué va a decir? No, dice que, yo, yo, este, estoy de acuerdo con Merino, que, que son las, este, puede ser hombre o mujer, ¿no? Entonces, digo, hay compañeras, compañeros con, con talento, con, con grandes habilidades y, y experiencia. Entonces, yo creo que va a ser lo, lo que va, lo que sí va a ser es lo que, este, los tabasqueños y las tabasqueñas decidan. ¿Quién decidirá el género, Javier? ¿Cómo se va a definir si es hombre o mujer? Porque es un tema que se ha comentado mucho. Claro, se va a decidir por la encuesta, quien esté mejor. Digo, en el caso, por ejemplo, del Estado de México. Se meten todos los nombres, hombres y mujeres, y si el hombre o la mujer queda en primer lugar, ahí se define el género. Ahí va mujer, sí, es correcto. Y no puede checar con las otras ocho gubernaturas, porque el tema de la paridad es una realidad. Digo, va a ser la diferencia con la que ganen las encuestas. Es decir, este, hay estados donde fue menos de un dígito quien gana la encuesta, ¿no? En el caso del Estado de México, pues la maestra Delfina le gana a Eugenio, a Horacio, a compañeros. Por mucho. Por mucho. Entonces, este, entonces no es tampoco, este, no, yo creo que, digo, de nuestra parte estamos tranquilos. Digo, la verdad es que nosotros no luchamos por cargos, ¿no? En las encuestas, ¿quién va mejor, Octavio o tú? Digo, no hemos hecho ahorita nosotros, yo no tengo una encuesta reciente, ¿no? Pero la última que conociste. Yo conozco una de mayo, ¿no? Pues no hace mucho. Sí, de mayo, el mes de mayo, donde yo estoy arriba, pero... ¿De Octavio? Sí, este, pero no tengo recientes, ¿no? No tengo así. Pero, y vamos a esperar la que haga el partido que es el encargado y de conducir, ¿no? Este, de sacar la convocatoria, la comisión, ¿no? De elecciones que, y además, digo, da mucha tranquilidad porque no nada más es el partido que hace las encuestas, sino que hacen varias encuestadoras, ¿no? Espejos como está ahorita a nivel, a nivel, este, para el coordinador nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Entonces, digo, pues, el que sea el resultado vamos a aceptar, ¿no? Este, el resultado que se dé y no va a haber mayor diferencia ni discrepancia, ¿no? No, de la mañana, diez minutos, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Raúl Ojeda, dijo que en este partido no descartan el nombre de al menos tres mujeres para la gubernatura de Tabasco. Así lo ventiló en Twitter al responder al senador con licencia Manuel Velasco, que ayer estuvo en telereportaje, y dijo que en la próxima contienda propondrán, el verde, que una mujer sea la banderada al gobierno, y mencionó a Rosalinda López y a Yolanda Ozuna. Ojeda agregó que otra tabasqueña que también podría disputar la candidatura sería la senadora Mónica Fernández Balboa. ¿De acuerdo? Entonces, es que todos, todos y todas tienen derecho de participar, ¿no? Dijo, a nadie me puede decir que no, que cerrarle el espacio, ¿no? Pero al final, quien decide, eso no es nada más a los militantes de Morena, es una encuesta abierta a las tabasqueñas, a los tabasqueños, y ellos van a decidir quién, quién va a ser el que represente, ¿no? Aquí en el Estado, primero, este, el coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación, y después, pues se definirá, ¿no? Este, ya, las candidaturas el próximo año, ¿no? Las dos de la mañana con once minutos a propósito de Ojeda, Evaristo Hernández, aquí en cabina, decía que debería de renunciar a su encargo como presidente del Consejo Político Estatal. Dice, bueno, a mí no me importa, pero, pero no debería de ser. ¿Tú qué opinas en ese aspecto? Cuando Ojeda ha levantado la mano y ha dicho, Raúl, yo quiero. Y que, y digo, está bien, ¿no? Que, que siga, que aspire, que aspire, que aspire. Sí, mira, son, vuelvemos a... ¿Debería de irse del Consejo? No, yo no creo que, que debamos prohibir a nadie, ¿no? Este, yo soy de la idea que todos tenemos que, este, que contribuir, y que el adversario no está adentro de, de nuestro movimiento. El adversario está afuera. Estamos, este, defendiendo, ¿no? Una transformación que se inició y que no tiene marcha atrás. ¿En Tabasco está afuera? ¿O en Tabasco, caso particular, el adversario está adentro? No, yo no lo veo. Porque pareciera adentro. No, es que, por ejemplo, Tabasco como, pues tiene su particularidad, ¿no? Aquí es, aquí es, aquí es pasión, aquí es, aquí se, este, aumenta la pasión, el calor está, estamos, ¿no? En pleno verano. El trópico nos devora. Y entonces, este, sí. Pero yo creo que al final todos, este, y todas nos pondremos de acuerdo para sacar este gran reto y para darle continuidad a la transformación que se inició y que tenemos que consolidarlo. Yo no veo, este, a nadie, ¿no? Con Mónica nos cruzamos, digo, quiero mandarle un, mi más sentido, pésame a la senadora Mónica. Bueno, intercambiamos el fin de semana, este, que nos íbamos a ver esta, en esta semana por unos temas que, que ella trae, que quiere plantear, este, pero, pues, este, nos, nos enteramos del, del fallecimiento de su, de su, de su papá y al cual le damos nuestro más sentido pésame, ¿no? Entonces, Emanuel, estamos, eh, yo creo que, eh, vienen tiempos interesantes, ¿no? Este, y que, pues, vamos a sacar a, 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 entre todos, a, al, al Estado adelante. Entonces, Ojeda, que siga como presidente, aunque tenga la aspiración. Pues, digo, es, este... O tendría que renunciar, será lo adecuado. Yo no... ¿Qué piensas tú? No, yo, yo no creo que, que debamos prohibir, ¿no? Este, yo, yo soy partidario de la ideología del presidente, que prohibido prohibir, cada quien asume sus responsabilidades, cada quien... Pero lo ves bien o lo ves mal. Yo no, digo, lo veo bien, digo, él es, este, digo, el, si él garantiza, ¿no? Ser interlocutor con todos, este, hablar con todos, este, porque... ¿Ha hablado contigo? No, 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 este, no... ¿No se ha dado, o...? No, yo creo que no hemos tenido tiempo, digo, la dinámica en que yo estoy... Claro. Me, me devora, o sea, es decir, este, todos los días, este, empezamos y, y ya terminamos muy noches. Con una agenda imparable. Sí, este, digo, tenemos, digo, reuniones con siete tramos, este, con diferentes actores, con diferentes responsabilidades, con todos los secretarios, medio ambiente, este, ahorita con, con Luisa María, que está en gobernación, varios temas que están pendientes, este, con Comisión Federal, con Conagua, con INA, con, digo, no, no, es, es, este, con egresos, con Hacienda, entonces tenemos, la verdad es que... Agenda llena. Agenda llena, pero no se ha dado, pero yo creo que se va a dar el momento. Pues ahora en septiembre, ¿no? Sí, ya. Que tendrás más tiempo. Ya vendré en septiembre y ya estaré aquí, ¿no? En mi tierra, en mi agua y, y este, y vamos a... a encontrar, ¿no? El cómo y, el cómo sí, ¿no? Las dos de la mañana con quince minutos, sabemos, porque lo ha hecho público en reiteradas ocasiones, que Pepín se ha definido por Javier May. Pero se ha comentado también que Andy López Beltrán apoya a Javier May. ¿Esto es cierto? O sea, la pausa. Seguimos platicando con Javier. Pepín, el hermano del presidente, con Javier May, lo ha dicho. Andy, el hijo del presidente, también con Javier May, porque se ha comentado esto, que te apoya Javier. ¿Te lo ha manifestado? No, fíjate que, este, con Andy siempre llevamos un trato de, de, de amistad, de respeto, digo, trabajamos juntos en la campaña de, del 2012, del 2018. Este, este, hoy Andy, pues está, digo, como siempre lo ha planteado el presidente, ¿no? Él está fuera de, de la actividad política, no, no está participando, ¿no? Lo vi ahora... Participa, porque, pues ya ves la revelación que hacía Xochitl Galvez, que luego reconoció Claudia, que la invitaron en su momento para que fuera senadora y se sumara a Morena. Pero me imagino... Y quienes llegaron fueron Claudia y Andy. Y hemos escuchado muchos casos de la participación de Andy, como en cuestiones especiales, donde entra Andy. Y tal vez no participa públicamente, porque lo ha dicho el presidente, mientras yo esté, mis hijos, no entra. Sí. Pero ahora que se vaya el presidente... No. Se va a ir metiendo, y veremos más a Andy en la actividad política, y ya definiéndose en Tabasco, por lo menos, por Javier May. No, yo creo que no, no. Yo creo que Andy es muy, muy respetuoso de, de, de su papá. Digo, hay una buena comunicación. Lo saludé ahora en el evento del día primero, de, este, ahora en julio, en el evento del Zócalo. Estuvimos sentado al lado, este, estuvimos platicando de, de varios temas, ¿no? De, de cómo va con, con el chocolate de Rocío, de, eh, cómo va la, la empresa. O sea, digo, de temas, y, este, pero no está, Andy no está metido, ¿no? La verdad que, este, es un buen, buen cuadro, es un muchacho, un buen operador, joven, tiene talento, este, lo heredó, digo, de manera natural. Pero, este, él no está, ni, con nadie, pues, digo, la verdad es que... O sea, no ha sido tema con, con Andy. No, 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 no. No te ha dicho, Javier, voy contigo en tu aspiración. No, 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 digo, él es muy respetuoso. Las nueve veintiuno, el dirigente estatal del Partido Verde, Miguel Vélez, reiteró que le gustaría que la exsenadora Rosalinda López los vuelva a representar en las urnas en la elección del veinticuatro, como ocurrió en el dos mil quince. Hemos estado en contacto por diversos motivos, pero, hablando al respecto, no, no, yo no descarto a nadie, ¿no? La, la exsenadora Rosalinda, pues, obviamente lo saben, fue candidata del Partido Verde en el dos mil quince. Tuvimos excelentes resultados con ella. Desde luego, nos encantaría que, pues, si puede volver a representar al verde, pues, sería muy, muy bien bienvenida. Desde luego, es una decisión completamente de ella y que tendría que platicar la dirigencia nacional y la dirigencia estatal con ella. Las dos de la mañana, veintiún minutos, bueno, pues, el verde quiere con Rosalinda, la pregunta es, Javier, ¿vas a buscar a los aliados de Morena en donde les vas a expresar ya de manera formal ahora en septiembre la aspiración que tienes y buscar también que ellos cierren filas contigo? ¿Cómo me refiero al verde y al PT? Sí, yo creo que es esta parte de, de, que esta comunicación la lleva al Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Este acuerdo de alianzas. ¿No merece un cabildeo especial? Yo digo, vamos a esperar, es que las reglas están muy definidas, ¿no? Las reglas están muy claras al interior de nuestro movimiento de cómo se va a decidir. O sea, eso ya está resuelto. No es un tema que todavía se tiene que discutir, ya están. Y entonces yo creo que todos tenemos y todas tenemos que, pues, aceptar esas, esas, esas reglas, ¿no? Esos acuerdos. Y, eh, y desde luego, pues, todos y todos tenemos derechos, ¿no? Digo, a lo mejor el PT tiene alguna propuesta, a lo mejor, este, igual, el Verde tiene otra, el Partido Verde tiene otra propuesta. Se tiene que definir, ¿no? Esa parte y, pues, como está ahorita, ¿no? A nivel, a nivel federal, como se está dando ahorita en, eh, para la, la elección, para quien gane la elección, para, este, coordinador de los comités de la Cuarta Transformación, bueno, que está el Güero Velasco, que está, este, Noroña, Noroña, está, este, participaron. Entonces yo creo que también, digo, ese escenario se puede replicar. Que entren esos nombres que pudieran dar, pero sería mucho más fácil si coincidiese el nombre de Javier May como propuesta de alguno de ellos. No, digo, porque la propuesta es al pueblo. La gente va a decidir. O sea, no es, este, aquí la, 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 la gran diferencia es, este, que es lo que el presidente en su momento, este, estableció en las reglas de, de, cuando se conformó el, nuestro movimiento, pues, se fue este método, ¿no? Y, y, y te puedo decir que el, las veintitrés gobernaturas que se han llevado a cabo, ¿no? Pues ha sido el método. Entonces, no es algo que vamos a inventar nuevo. Es algo que ya se aplica, es algo que ya estamos, eh, todos, este, enterados y que está, eh, y que está en nuestros documentos básicos de, de nuestro movimiento. Entonces, digo, eh, lo demás, digo, pues, es poder especular, ¿no? Pero la realidad es otra. Las dos de la mañana con veinticuatro minutos, por cierto, ¿cómo ves el proceso de corcholatas? Pues yo, yo los veo bien. Hay caloneo, ¿no? Este, pues es normal, yo creo que de, de manera natural, ¿no? Es, este, es muy normal, este, eh, yo creo que se, igual se han portado todos bien, todos se están caminando, todos se están, este, convocando a la, a la militancia, a los simpatizantes. Déjate lo que dice Pío, el hermano del presidente, acusó que en el proceso interno de Morena, para definir al coordinador de los comités de defensa de la 4T, se han fomentado las prácticas priistas de los años ochentas. Se desataron las prácticas priistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas, asambleas informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos y de pronto ignoraron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar. Lo único que producen es un gran malestar ciudadano por la contaminación visual, el despilfarro de recursos públicos y la descarada intervención de algunos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, para favorecer a determinados aspirantes. Prácticas priistas, a todo lo que da, denuncia Pío y reitera su apoyo a Marcelo Ebrard. ¿Él lo ve así? ¿Tú también coincides? No, yo respeto la... ¿Se están dando prácticas priistas en el proceso de corcholatas? Yo respeto la opinión de todos, no las comparto, ¿no? Cada quien es dueño de sus libertades y de sus expresiones. Pero yo creo que este proceso es una garantía donde todos están contribuyendo. Y la verdad es que va a ser un buen ejercicio, ¿no? Y quien llegue, de los compañeros, compañeras, va a ser un gran papel, ¿no? Televisa, la trae contra Adán Augusto. Eso es lo que acusa el presidente López Obrador esta mañana. Vamos a Palacio Nacional. ¿Blessan línea? ¿Por algo será? Así dicen allá en mi pueblo. ¿Por algo será? Pero se ve, ya me di cuenta, o sea, es muy notorio que Televisa la trae contra Adán. ¿Es el nuevo cerco? No sé por qué razón. Pero, este, qué bien que lo dices, porque tenía yo ganas de mencionar. Este, pero bueno, todos, ¿no? Este, este, en esa, en esa línea, ¿no? Afortunadamente, esos programas también no los ve mucha gente. Los ve el llamado círculo rojo. Bueno, pues que Televisa la trae contra Adán. ¿Quién de las corcholatas tiene más fuerza en Tabasco? Al señalar que las asambleas son para platicar sobre el proyecto de la 4T y la visión para darle continuidad. Y es que el sábado pasado estuvo en Cárdenas Adán Augusto López y reunió alrededor de 20 mil personas. Y entonces, bueno, va a haber ahí jaloneo para ver quién metió más gente. Esto dice Ovidio. No, claro que no. Mira, nosotros sabemos que esto es un proceso interno y que no se trata de demostrar quién tiene más fuerza. El tema es, pues obviamente, el cómo los ciudadanos asisten y cómo los ciudadanos toman. Porque lo que los ciudadanos están buscando es conocer a los aspirantes para poder tomar su decisión en este ejercicio democrático. Y que, pues, es inédito porque nunca antes ningún otro partido lo había realizado. Y lo que busca, pues, es de que demos un paso más adelante en la democracia. Donde los ciudadanos puedan definir, puedan defender y puedan también saber elegir a quién quieren que continúe este trabajo de la transformación. Sobre todo que el tema de la unidad está por encima de todas las cosas. Que nosotros no vamos a regatearle eso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sino que lo que queremos es aportar para seguir avanzando en este proyecto. La unidad, ¿no? Que es lo que todos insisten y comentan, pero que de pronto en las acciones pareciera que se da otra circunstancia. Mañana, para los eventos de Claudia, serán masivos, Javier, ¿sabes? No, no sé, Emanuel. De hecho, vine por el compromiso que teníamos hoy, ¿no? Pero mañana nosotros tenemos reunión en Cancún. Vamos a... Tenemos un comité multidisciplinario porque tenemos... Estamos trabajando en la puesta y marcha del tren. Y mañana es una jornada larga que tenemos, ¿no? Este, entonces, saliendo de aquí nos regresamos a la Ciudad de México y de ahí nos regresamos, vamos, hoy mismo salimos a Cancún, este, a los talleres y cocheras. Digo, la verdad es que no estamos, este, no da tiempo. No se han metido, no te has metido. No, no. Particularizando. No, no, no. A la sucesión ni nada. Y la verdad es, este, que también el presidente nos pidió esta parte, ¿no? Digo, él nos... Mantenerse al margen. Nos pidió que no nos metiéramos, que no, este, que cuidáramos esa parte, que dejéramos en libertad a los ciudadanos, a las, ¿no? Que son los que van a decidir. Y, pues, ya, este, reitero, digo, yo me tengo que apurar porque tengo que terminar, si no, no, no regreso en septiembre. Las nueve de la mañana, treinta minutos. Muchas personas han hablado. Javier Fermín Díaz Perales te pide, te comuniques a un número que aquí da. Gracias. Que tiene urgencia de platicar contigo y plantearte un asunto. Claro que sí. Por otro lado, Miguel Gutenberg, Ramón, Ramón, te pide, proporciones un número telefónico para poder contactarte. Sí. ¿A qué número, Javier? Este, mira, este, dejamos el teléfono de, 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 a ver, mi empresa es el cincuenta y cinco. Este es el teléfono. A ver, bueno, en un momento lo vamos a conocer. Por otro lado, José Manuel Osorio León te solicita audiencia. Deja su número para que... Nosotros nos comunicamos, José Manuel, contigo. La señora Emiliana Pungán Palacios, bueno, también pide aquí, te hace un planteamiento, te lo entrego. A ver si te puedes ayudar. Y muchas felicitaciones y saludos. Mauricio Prego, Wicap, te saluda y felicita y dice que vengas pronto ya a Tabasco. Evaristo Moscoso también. También Rodolfo Sánchez, Ciprián Cupil Vertis, consejero estatal de Morena, que te saluda. El doctor Freddy Galmich Hernández. Lucio Hernández Hernández de la Ranchería Buenavista, primera sección de centro. El ingeniero Saúl Armando Rodríguez de la Ranchería Tabasquillo de Centla. Francisco Javier Alvarado López también te saluda. Lorenzo Hernández Pérez te felicita. Gelacio Cortés Soto, que cuentes con todo el apoyo de los habitantes del fraccionamiento de la selva. Marco Antonio Madrigal Hernández te saluda. Pepe Ocaña hace lo mismo. Igualmente el líder del poblado Dos Montes, Seferina Sosa. Marisol Izquierdo Hernández te felicita. Al igual que Miguel Montero Cruz de la Colonia Lázaro Cárdenas de Centla. El doctor Gaspar Álvarez Díaz, Esteban Izquierdo Ábalos. Petronila López Arias, José Omar Alvarado Reyes, Antonio Méndez Hernández y Héctor Noverola Ocampo. Que han hablado, que te saludan. Yo te entrego todo esto. Javier, ¿tienes el número? Muchas gracias. Te dejo un número. Sí, Javier, si lo vas a conocer, por favor. Es el 55-50-90-42-00. Lo repito, 55-50-90-42-00. Ahí te pueden localizar. Ahí nos pueden localizar y ahí nosotros nos contactamos con las personas que nos llamen. Javier, agradecidos contigo por venir esta mañana a Telereportaje, platicar, ponernos al tanto de la situación del tren. Los avances, lo que viene y bueno, pues lo que has anunciado también, tu salida de Fonatur para septiembre y venirte ya de lleno a Tabasco. Yo quedo agradecido y estaremos, por supuesto, en contacto, en comunicación, pues por cualquier otra cosa que surge en el camino. Gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. La verdad que es emocionante venir aquí a Telereportaje, es poder comunicarnos con tu auditorio, con el auditorio de Telereportaje, con las tabasqueñas y con los tabasqueños, que nuestros paisanos siempre han estado a la vanguardia de la transformación de este país. Este estado es de primera, su gente, pues es una gente muy luchona, muy trabajadora, con mucha visión. Y pues para nosotros, pues representarlos y tener este encargo, pues lo asumimos con mucho orgullo, el orgullo de ser tabasqueño. Las 9.34, es Javier May Rodríguez. Hago la pausa, regreso con más.